Amigo, tú, sí, sí, tú, acabas de entrar a vídeo Pero si te vas ahora mismo, vas a perderte unas cosas que son súper graciosas Y te vas a quedar amargado Y vas a seguir tan amargado como siempre Quiero comprar muchísimas cuentas Suscríbete al canal con la campana y te doy dale like De Maisy, que seguro que es inglés Yusef, que también seguro que es inglés Y Ahmed Ilsham, seguro que es De India o algo Ahmed, hola Ahmed ¡Ahmed! Genial, Ahmed no me quiere hablar, perfecto Miguel, Adri y Iva Estos son españoles cien por cien ¿Cómo se siente un mago después de comer? Má gordito Chistaco Esta gente tampoco habla, nadie habla, no me quieren Hello, 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 hello Yo, what's up, guys Ey, what's up, bro Yo, what's up, boy My friend My friend, my friend Escúchame bien, eh Escúchame bien por tu orejita Yo, what's up, guys What's up, boy What's up, boy A ver, gente Estoy comprando I am buying accounts In squad random México, México ¡Cállate! México, español Y Spain Super positive Sí, super positive Escúchame, escúchame mi voz Estoy comprando cuentas In squad random A la gente Ya, man Sí ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué? No, no entiendo Estoy comprando accounts In squad random ¿Qué lenguaje? Just talk english I am talking english You're stupid Ey, I'm not stupid ¡Leo, Andy! This fish, please I am buying accounts Que te calle en la boca Coño, ¿no? Pesado este hombre My bro, listen to me Listen I am buying accounts In squad random Do you want to sell me your account? No, not really ¡Dios de por culo! Papa, te compro tu cuenta de Fortnite Me ha quedado mirando en plan Hola, guachos Hola, culerdos Hola, razabotas Hello, 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 hello Y se pira este hombre No, no quieren mi dinero Y se pira otra vez ¡Otro se pira! ¿Qué pasa? ¿Que no quieren dinero? Me ven como una amenaza Como si yo fuera alguien Que hace daño a la gente Ayúdame con tu like Y tu suscripción Hola Hola Hola, amigo ¿De dónde eres? Chile Chile, me encantan los países americanos Tío, es que sois la hostia La gente de ahí Soy de España Yo soy español 100% español Primera vez que juego con un español Oye, no seas racista En el caso, amigo chileno Yo te digo Primera vez que me toca con un español Guapo, que eres guapo Estoy en squadron estrando Por una sencilla razón Estoy intentando Comprar la cuenta De las demás personas En squadron ¿Tú te ofrecerías O qué skills tienes? Coméntame un poco Tengo La school trooper La school trooper La school trooper La school trooper Muy interesante ¿Tienes la renegada O la reconexpert? No, empecé Tempora 6 Tengo todo el pase 7 F ¿Pero tú estarías Dispuesto a venderme tu cuenta? No ¡No! ¡Hala! Por tu culpa me han matado ¿Por qué no, amigo? ¿Por qué no? Yo te ofrezco 500 euros No F en el chat Pero es que pienso Te acabo de conocer Capaz que... ¡Cállate! Depende de la confianza Porque tengo a esta chica aquí ¡Adiós! Todo iba fatal Pero de repente Apareció este chico Hello Hello Hey, what's up? Where are you from? Spain ¡Español! No me jodas Yo también Let's go Por fin encuentro a gente ¡Española! Ahí, ahí Yo a España Hermano, te comento una cosa Que te va a encantar Básicamente estoy entrando A escuadrones random Y estoy intentando comprar las cuentas De las demás personas ¡Ostras! Yo, si tienes dinero La verdad que la mía Te puede interesar bastante Sinceramente tengo bastante Pero que bastante presupuesto Me han matado, tío Tócate la porra Hermano, que ya te han matado Me da igual que te hayan matado Lo único que quiero es tu cuenta ¿Qué skins tienes? No te lo puedo decir, tío Eso no te lo puedo decir Lo tienes que ver Ah, vale ¿Me lo vas a enseñar? ¿Estás dispuesto a aceptar mi medio oferta? Estoy dispuesto Dios, hermano Como tengas alguna de las skins que busco Vais a flipar, chavales Estoy dispuesto a ofrecerle Un montonazo de dinero De momento Ojalá no me esté trolleando Vale, pues hermano Nos salimos Te agrego Y hablamos, ¿vale? Ok, perfecto Ojalá esta persona Me acabo de salir de la partida Ojalá sea verdad Que esté contando Que tiene skins súper exclusivas Ojalá, chicos Vais a flipar con sus skins Vale, chicos Al chaval lo he agregado Y vamos a invitarle Tengo demasiado dinero Para poder ofrecerle Le invitamos Perfecto Vale, perfecto Menos mal que te has unido, bro Vale, hermano Enséñame esas skins preciadas ¿Me puedes compartir pantalla Pero con tu cara? Sí Aquí estoy Vale, pues voy a ir a taquilla ¿Estás seguro que antes de ver las skins No quieres ver los a la deltas Ni los picos? Que va, que va, que va Vamos a las skins Que es lo que más me interesa Y por lo que voy a pagar en general Vale Ahora, chicos Vais a flipar Son las mejores skins Que he visto en mi vida ¡Oh! Ala, 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 ala Tengo, mira Tengo por aquí el Deadpool Que esta es de ahora Pero está seguro Que en un tiempo Va a ser súper exclusiva Después por aquí tengo La de Arcángel Que esta es de la temporada 7 Que me la compré Y la verdad que O sea, me moló un montón Ostras, pues sí que están bastante bien Enséñame más, porfa Vale, después por aquí Tengo la calamidad Que esta también es una skin La verdad Bastante, bastante exclusiva Y yo la tengo Esta súper, súper chula Sí, después por aquí Tengo el carburo La carroñera Que esta skin también La verdad que es Cremita de la buena Sí, con las alas esas Flipas Vale, después tenemos esta En su día también estuvo bastante bien La deriva Esa es súper, súper mítica, hermano La tengo a tope Después por aquí tenemos El rey helado Y después esta Que es la de fusión Que esta me flipa la cara Ala, sí, eh Con muchos colores Es una maldita locura, chicos Pero yo quiero ver Las buenas skins Que me estás dejando Un poquito con las dudas Y me están subiendo Un poco los nervios Sí, sí Ahora vamos Por eso no te preocupes Mira, mira lo que empezamos A ver por aquí, eh Empezamos a ver La de inferno Que esta en su día También lo petó muchísimo Después tenemos por aquí La del motard amoroso La omega Que está también en su día Vamos Y buah, buah, buah Esta seguro que tú no la tienes El John Wick Esta en su día fue brutal ¿Pero qué dices? ¿Cómo no la voy a tener yo? Si tengo todas las skins del mundo Bueno, es un poco mentira Pero... Sí que la tengo Esta sí que te va a flipar El viajero oscuro Esta es de la temporada 3 o 4 No me lo sé muy bien Pero vamos Brutal Y luego esta Que es súper, súper exclusiva Ala, si tienes mi skin La del calvo Eres un maldito genio Póntela Sí, sí Me pongo la skin Me la pongo Vale, ahora viene la tercera skin Más exclusiva que tengo Prepárate Porque cuidado con lo que viene Ostras hermano La tercera O sea que tienes aún más exclusivas La quiero ver ya de ya Vale, pues ahora Prepárate Porque cuidado con lo que viene La chica zombie Esta skin me la compré Justo cuando salió en la temporada 1 Pero Fortnite la volvió a poner en la tienda Y le jodió toda la exclusividad Que tenía la skin Pues ya ves hermano Estoy flipando a la chica 1 de la temporada 1 No la que tiene en todo el mundo Flipante Y aún tienes más exclusivas Eres un maldito genio Pues sí, sí La verdad que tengo bastantes skins más Porque agárrate a la silla O donde estés Porque ya verás Me agarro, me agarro, me agarro Empieza a bajar Y ya vemos aquí La motera Gua, pero también es súper buena Es brutal Vale, ahora sí Espero que estés en la silla Que te haces con un cinturón Y con lo que sea Porque prepárate El Skull Trooper Gua, pero esta Esta no me la cuela Es que esta te la has comprado cuando yo Esta no me la cuela Pero que igualmente Es brutal la skin Y ahora Espérate Mira esta Temporada 3 El Señor del Óxido Muéstrame ya Las exclusivas Que yo Y mi gente Lo quiere ver 3, 2, 1 La Dama Real Y el Escudero Azul Gua, flipa hermano ¿Cómo que las tienes? Que cabrón Que yo no las tengo Tío Que cabrón Y es que me va a cobrar Un montonazo de dinero Por tener esas dos skins Y yo las quiero Yo las quiero Y estoy dispuesto a pagar Pero que cabronazo Pues si, si Y la verdad que por aquí Mira la verdad Tengo bastante más skins Tengo esta de la World Cup Que esta solo salió El día de la World Cup Y ya no ha salido nunca más Ni va a salir nunca más Se ve que cuando hagan La segunda World Cup Sacarán otra skin Pero será distinta Lo que más me mola De los escuderos Estos azules que tienes De la segunda temporada Son los escudos Y la chica es que me encanta Una maldita locura Ahora Sacando la cartera Sacando los belletitos Que por ejemplo Aquí tengo un billete de 5 Una moneda de 20 euros Si, una moneda de 20 euros Que me está llamando Que no me No me llaméis mamá Que me está llamando Mi madre para cenar Si hombre Que voy a hacer La mejor cosa que he hecho En toda mi puta vida Vale hermano ¿Cuánto ofreces por tu cuenta? Porque yo la cartera Pues yo te iba a ofrecer Que me la compraras Por 1500 euros 1500 euros Bueno Pero yo creo que 1500 euros Si, pero es que claro Todavía no me has dejado enseñarte Ni los picos Ni los a la delta Que cabrón Me ha engañado Que cabronazo Que va a tener lo más exclusivo Lo más caro ahí Vale pues mira Por aquí tengo todas estas Pero te quería enseñar una Que es la de fundadores Que pagué En su día 150 euros Para poder tenerla Vale y ahora te voy a enseñar Los picos Porque la verdad que También tengo bastantes Bastantes exclusivos Tengo este de la temporada 3 Pero bien Lo que te quería enseñar Era esta La guadaña De la temporada 1 Flipante hermano Yo me la compré Hace unas cuantas temporadas Tío Es que esto Me va a subir el precio A un montón de dinero Porque es que de verdad Son súper exclusivas Que las compró Nada más salir del juego O sea Eso cambia La ruta Por otra cosa Vale hermano Dime el precio Porque me voy a quedar calvo Pues yo Por la cuenta esta Vale Te voy a pedir 3.400 euros Venga Por esas dos cosas 1.800 euros Mira Hacemos una cosa 2.000 euros Y es tuya la cuenta 2.000 euros Es que chicos Son 2.000 putos pavos O sea Cuantas cosas Os podéis comprar vosotros O yo 2.000 euros O sea Una locura Papá Que me voy a comprar Una cuenta por 2.000 euros Y las que tú me has regalado Valen tanto Acepto tu trato Bueno Ya me dices tú Ahora Como quieres hacer el pago Y eso Y nada Te voy a pagar Directamente A tu paypal Los 2.000 euros Vale A mi me viene Perfecto 2.000 euros Me ha pasado 2.000 euros Así que nada Le voy a pasar la cuenta Sus skins En 3 2 1 Boom Ahí están chicos Sus skins Como veis Tiene la del calvo Soy el puto amo Wow